Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miele y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. He cogido un taxi de estos voladores y nada, ya tengo curaditos mis Pokémon y he hecho algunos cambios, he enseñado algunos ataques. Más de uno va a estar por encima de lo que debería, ¿vale? De nivel a la hora del gimnasio, pero bueno, son cosas que pasan. Tampoco puedo hacer muchos más cambios, voy a meter a Lepard por León porque no quiero que en el siguiente gimnasio no poder utilizarlo, la verdad. Y poquito más, es que no tengo tampoco muchos Pokémon disponibles por los Pokémon cargos, así que ya está, ya está chicos, sin más. Sin más, vamos a la ruta 8 y parece que van a ser todo Pokémon tipo hielo hasta llegar a Ciudad Auriga. Vamos a intentar enfrentarnos a los menores Pokémon posibles, una pena por nuestro querido... Yerados, a este, me voy a tener que enfrentar sí o sí, ¿verdad? No, me lo evito. Bueno, no me lo puedo creer. Ya llego a la Auriga así. Pero vaya ruta 8 más corta, tío, que me ha metido todo el miedo en el cuerpo en el capítulo anterior. Es que... No me fascinito, amigo, que me acaba de dar una vuelta de tres pares de huevos. Pues nada, vamos, ya tengo todo curado. Vamos a ver si puedo coger... No, aquí no hay MTs, así que tampoco me van a regalar nada. Así que, pues... Pues nada, vamos al gym. ¿Por dónde se va el gimnasio? Aquí. Mira, aquí es lo del taxi del Corbinite. No voy a investigar por ahora la ciudad. Igual lo hago fuera de cámara para no daros a vosotros la turra. Y luego si eso os lo cuento. Vale, vamos ya a quitar a este. Vamos a meter al león. Ahí está. O bueno, igual al principio no es necesario. Pero bueno, vamos a ver... Cómo evoluciona... Y a ver, ¿se puede ver? No. Vamos a ver un segundito cuánto le falta. Este no le falta mucho para subir a 42. Este le falta la mitad de la barrita. Este le queda nada para subir al nivel 41. Este también nada para subir al nivel 42. Este para subir a 43. Y este le queda mucho. Vale, pues sí que creo que voy a quitar a león. Vale. Vamos a meter al diépar. Es que león va a ser clave en el combate final. Así que... No me la quiero jugar. Y mientras tanto, pues he enseñado algunos ataques a estos Pokémon. De tipo lucha para que me vaya bien al... Para el gimnasio sé que tampoco es lo más ideal. O Pokémon o ataques tipo lucha o tierra o acero me vienen muy bien. Igual que agua y planta. Y le he enseñado demolición. A este... A este no le he enseñado nada. Tendría que enseñarle. Vamos a tratar de enseñarle a Lie para algo. Este ya tiene los de tipo planta. Así que no hay ningún problema. Este le he enseñado demolición y excavar. Este ya tiene... Ya está fastidiadito. Este sí que no lo voy a utilizar en el gimnasio. Y a este le he enseñado torbellino. Pero ya sabéis que no creo que lo utilice. Tiene que subir mucho de nivel para poder utilizarlo. A ver, vamos a tratar de enseñarle algo a Lie para. El Lie para no puede, no puede, no puede. Si puede, descanso. Bueno, podemos enseñarle descanso por el que dirán. Al final tiene todos los ataques iguales. Le puedo quitar a Filagarras. Porque Tormento puede venir bien. Tormento puede venir bien. Vamos a enseñarle descanso. Y a ver que puede aprender este. Que me pueda venir bien. Tipo bicho. Este de vuelta sí que puede. Pero no me viene bien en este gimnasio. Desquite no puede. No puede. Encanto si puede. No me interesa en este caso. Atracción tampoco me interesa. Hoja máquina. Máquina tampoco. Mágica, coño. Día de pago, pero es tipo normal. Tampoco. Rapidez y vendetta sí que puede. Nada. A ver, a ver. Vamos a coger este objeto que brilla por aquí. Cápsulas de ataque. Y qué hay por aquí. Nada. La bajadita. Esto me va a decir... Vamos con todo. Vamos con todo. Ya el nuevo gimnasio. Yo creo que puede ir bastante bien. Y aquí tenemos a nuestro queridito Paul. Cómo no. He perdido. ¿Ha puesto? Toda la estrategia que había preparado para derrotar a los Pokémon tipo roca de Morris. No ha servido de nada. Y eso es que se basaba en una idea de mi hermano. En fin. Toma esta tarjeta. Te vendrá bien. Ya me está metiendo el miedo en el cuerpo, tío. Ya va siendo hora de decidir la alineación definitiva de mi equipo Pokémon. No me está gustando nada este comentario, tío. Jampier tampoco es que sea el mejor. Para abrir, creo yo. Porque... Tiene poca defensa. Y defensa especial. Pero tiene mucha velocidad. Bueno, vamos a ver... Qué Pokéball... O qué me da esto. Toma Carambola. Lunabol. Pues mira qué bien. Atrapa con más facilidad los Pokémon que evolucionan con piedra lunar. Oye, pues mira qué bien. Alucinante. Claro que sí. A ver esta que está aquí como dañada. Un combate en el pueblo donde cae nieve. A ver, quizá debería abrir con Canuto. Con Tormenta Floral y Gigadrenado. Vamos a abrir con Canuto este gimnasio. No me van a venir bien ni Lievar ni Corbinite. La verdad. Aunque Corbinite tiene al lado a cero. Así que sí que... Mentira. Sí que me viene bien. Va a subir de nivel, es lo malo. Pero bueno. Queda descartado para el líder. Únicamente para el líder, ¿vale? Y ya está. ¿Qué tipo de pruebas hay aquí? ¿What? ¿En qué consiste? La clave está en el detecta hoyos que llevas. No te preocupes. Es fácil de usar. Es prácticamente imprescindible para la misión. Ya que te revela la posición de las trampas que hay repartidas en el camino hacia la meta. Si caes en una de ellas, volverás a la última plataforma que hubieras alcanzado. Vale. Empezará a emitir una vibración que seguiré intensificando a medida que te acerques. ¿What? ¿Puedes oírme? Eh, eh. ¡Que no he ido! Me caigo. Vale, pues hay que ir hacia la... Ah, que me está fallando esto. Vale. Vale. Vamos hacia aquí. Hacia aquí. A ver. Se ve un poquito. Se ve un poquito el camino. Se ve un poquitín el camino. A ver, a ver, a ver, a ver. Elvira, eh. Elvirita. Voldor. No le mato, eh. De un tormenta floral no le mato. Y creo que soy yo más rápido. Entonces le voy a dar directamente. Es nivel 38. Pues sí que le mato, porque es nivel 38. Así que perfecto. Canuto ya sube de nivel. ¿Vale? Bastante rápido un Pokémon. A ver. Eh... ¿Dónde se ve el sombreado? Aquí, 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 hay que ir por aquí. El sombre... No, no, no. Me caigo. Hay que ir hacia atrás. Ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, 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 vale. Hay que fijarse bien en el sombradito, eh. Se cae todo, vale. Así es, muy bien. Respira hondo. Concéntrate. A ver. Por aquí se termina rápido el sombreado, eh. Por aquí se termina rápido el sombreado. Así que por aquí no es. Aquí también vibra mucho. Vale. Eh... Hacia la derecha. Ahí. Vale. Aquí. Vibra mucho. Sombreado. Sombreado. Por aquí. Por aquí. Eh... Yo creo que le habrán puesto. Para... Que nos enfrentemos a todos, ¿no? Ahí vibra bastante. Ahí... Buah. Impresionante. Lo que vibra. Eso se me ha movido solo. Os prometo que se me ha movido solo. A ver... Frida. Que no Frida Kahlo. Crustle. Uf. Tengo que quitar de aquí a Canuto. Que no me la líen como antes, eh. Eh... Pues como es tipo bicho. Vamos a utilizar a Corby Knight. Y un picotaladro. Vamos allá. Presión. Ahí la tijera X. Capullo. Ah, pues mira. El lado de acero es súper eficaz. Porque... También al tipo bicho. No, pero al roca sí. Va. Eso... A mí no me afecta. Que soy... Soy aéreo, hombre. Vale. Pensé que picotaladro... Es roca bicho. No bicho roca. Entonces... Quizá prevalece eso. Ya subimos a nivel 43. Una penita pena. Vale. Quizá sea el gimnasio con el que mejor... Eh... Nivel vaya. Y que más... Ataques. Eh, eh, eh. Más ataques. Me voy a enfrentar a él, ¿no? Porque... Puedo ir por aquí. Vibra mucho. Así que nada. Tengo que pasar por ahí. Me voy a enfrentar a él. Y este... Parguela. ¿Qué me está descontando? Marcos. Marcos, compañerito. Uf, este... Con canuto... Que este tendrá nitrocarga... O algo así, eh. Me la juego. Es que no somos súper eficaces. Mmm... 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 Yo creo que puedo aguantar mejor con este. A ver... Los datos... La defensa tampoco es que sea muy allá este. A ver, me la voy a jugar. Soy... Dos niveles más. Voy a hacer un giga drenado. Que me haga lo que me tenga que hacer. No, soy yo. Ataco yo primero. Le quito la mitad de la vida. Trampa rocas. Uf... Pues otro giga drenado. Y... Y... Y a dormir, eh. Y a dormir, que son dos días. Vale. Uf... He tenido suerte aquí, eh. Me la he jugado. Quien no arriesga no gana. Jampier es ya nivel 42, eh. A ver. Si me meto por ahí, me caigo. No. Hay que hacer el rodeo. Aquí vibra mucho. Aquí no tanto. Pero es que no está... No, me caigo. El sombreado... Estaba ahí al fondo. Aquí. Aquí. Me caigo. No me caigo. No me caigo. No me caigo. Y vamos para allá. Vale. Todos los huecos. Abrirse. Tampoco hay tantísimos huecos, eh. Pensé que iba a haber más. Lo reconozco. Ah, estupendo. Que ahora sí que... Sin ver. Por aquí, por aquí. Uf, vibra mucho por aquí. Me caigo. No quería ir por ahí. Cago en amar. Ahí. Vale. Por aquí es inevitable. No, no. Por ahí me caigo. Seguimos y llegamos a una plataforma. Y aquí hay otra plataforma. ¿Y dónde está el... Ahí a la derecha. No lo voy a poder evitar, ¿verdad? Ah, sí me ha visto. Pues pensé que era la roca esa de ahí. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Carla. Carlita. Sudogudo. 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 Giga drenado. Por si acaso es más rápido que yo. Aunque... Debería haber utilizado Tormenta Floral. ¿Tiene robustez o qué? Vale. Pues muy bien. No quería escapar, así que... Así que nada, amiguete. Vale. Pues Canuto se lo lleva. Sube bastante. Y creo que ya puedo meter a León, ¿eh? Porque si no, igual se me queda... Muy atrás. Vamos a meter a León. No. No puedo meter a León desde aquí. Me tocaría ir al principio, tío. Pues voy a ir, ¿eh? Os lo digo. Os vais a aguantar un poquito. Mierda, me caigo. Voy un momento. Voy un momento, ¿eh? No tardo nada. No tardo nada. Amiguetz. Amiguitos. Por aquí, por acá, por allá. Vale. Salimos de esto. No hay ningún inconveniente. Chiquillos. Que esto lo tenga que repetir. Pues bueno. Lo tengo que repetir y ya está. Aunque... Sí, 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 sí. Quiero utilizar a León. Me va a tocar repetirlo. Es una pena. Penita pena. Lo único bueno es que ya no me tengo que enfrentar a estos. Abandonar la misión. Lo vuelvo a empezar y no hay ningún inconveniente. Vale. ¿Cómo tengo a mis Pokémon? Los tengo curados. Vamos a quitar al Liepar. Y vamos a meter ya a León. Que está a nivel 41. Y a puntito de subir. Así que... Vamos para allá. No sé si quedará algún ataque a algún entrenador más. Para que termine de subir al nivel 42. Pero bueno. Vamos para allá. No me acuerdo de esto. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sé que alguno más me... Alguna vez más me caeré. Y vamos a... Directos a por... A por el tipo roca, ¿eh? Vamos a por el tipo roca, chicos. Porque es extremadamente necesario. Sé que hay cosas de la historia que me estoy dejando atrás. Mierda. Le tenía que haber dado... No hace falta. Supongo que haré algún directillo en Twitch. Tratando de pasarme el juego. No. Qué pena. A ver. Sombreado es hacia aquí. Hacia la derecha. Pues entonces él era por aquí. Por aquí, vale. Perfecto. Se abren todos. Los huequecillos. Genial. Este creo que era por aquí. No. Por aquí me caigo. Vaya golpetazo, ¿eh? Tendrá que ser esa caída. Aquí ya se ve otro... Otra caída. Vamos por aquí. Por aquí me puedo caer. Por aquí también parece que me caigo. Sí. Efectivamente me caigo. Por aquí me caigo. Sí. Joder, macho. ¿Por dónde era? Igual. Ah, vale. Pues los voy a descubrir yo todos, ¿eh? No hace falta que descubráis vosotros. Pues era seguir recto. Sí que es cierto que quería seguir recto. Yo no quería ir hacia abajo, pero... ¡No! ¡Pamachiño! ¡Qué burricán soy! Vale. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por allá. ¡No! Me toca hacer esto. Y aquí... Tengo que ir... Ahí me caigo. Aquí... 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 Ya estamos, ya estamos, chicos. Ya estamos. No os preocupéis, my friends. Y venga. Que cada vez queda menos, efectivamente. Aquí... Aquí... Por aquí, vale. Perfecto. Por aquí... Por aquí... Aprovechamos el bug, aprovechamos el bug. Llegamos aquí. Nos enfrentamos a esta. Vamos a poner al león de primeras. Por aquí no me vibra. Ahora te los errores te ayudan, a ver. Por aquí no vibra. Vale, pues le tengo que ir hacia arriba. Por ahí me caigo. Por ahí bien. Empieza a vibrar. Vibra. Cada vez más. Por aquí. Poquito a poco. ¡Eh! Lo hemos superado. No bajes la guardia hasta el final, así que... Ojito. Vale, no me quedaba ningún entrenador más. Bueno. Caray, sí que había aquí, eh. Sí, no era. Lo he hecho bastante bien este tramo final, eh. Espléndido. Espléndido. O sea, la cancha aspirante. Creo que es la primera vez que nos dan mensajes así de apoyo, ¿no? En las pruebas. Mola lo de las pruebas, tío. Es algo diferente. Mola. La primera. Tengo que reconocer que flipé. Vale. Eh... Abrimos directamente con... Con León. Directamente con León. Yo creo que sí. Sí. Venga. Podría abrir con Jampier. En verdad podría abrir con Jampier. Porque tiene tipo eléctrico. Y el primero es roca-agua. Así que... Eh... Podría hacerlo. Pero bueno. Venga, ya está hecho. Venga, ya está hecho. No. Vamos a abrir con Jampier. Vamos a abrir con Jampier. Me... Me voy a jugar lo menos posible. Aunque no. Mejor abro con Canuto. Efectivamente. Abro con Canuto. Que roca-agua es... Mega... Mega fácil. Y luego... Que... Que... Que choni, ¿no? Me llamo Morish. En los combates... Mi estilo de lucha se basa en... Digamos... Lucir las fortalezas de mis Pokémon. Te pido disculpas por lo adelantado... Por el mal... Rato que vas a pasar. Ja, ja, ja. Pongamos fin a esto de una vez. Vale. Y el segundo... Que es roca-bicho... Yo no sé a quién sacar, ¿eh? Porque, claro... Porque, claro... Me la puede liar el... Roca-fe... Con el estoicismo. Vale. Aquí un giga drenado como... Un tormenta floral, perdón. Como Dios manda. Y creo que seré más rápido. Ah, no. Se baja... La defensa. Y la defensa especial... Para subirse mucho... El ataque. Y el ataque especial... La velocidad. Y ya era más rápido que yo, ¿eh? Le mato de una... Le mato de una. Menos... Menos... Mal. Vale. Este me la puede liar ahora, ¿eh? Sacamos a Paunia. Crafter... Acuacola. Eh... Pues sí, compañero. Acuacola... Vamos a sacar a Torbellino. Que no mola... Un pataco. Vale. Acuacola. Vamos a... A Paunia. Pauniar. 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 Eh... Con Demolición. Vamos a sacar a Pauniar, yo creo. Porque es que no puedo sacar a Tiago. Crafter tampoco. Y ya los dos últimos los hago con... Con León. Y el siguiente gimnasio está en nivel... Eh... 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 A ver que lo vea... Nivel 46. Vale. Vamos a hacerle... Eh... Una Demolición. No le quita mucho, ¿eh? Y eso fue crítico. Y esa fuerza. Wow. Escavamos. Tumba rocas. Tumba rocas. Competitivo de Pauniar. De ataque sube mucho. Vale. Pues vamos a hacerle... Otra Demolición. Un tumba rocas me deja bastante tocado, ¿eh? Roca afilada también. ¡Uf! No es muy eficaz. Ah, pues pensé que me... Me dejaba tocado, ¿eh? Ah, vale. Porque es... Es tipo roca, no tipo tierra. Perdón. Vale. Competitivo. Sube el ataque. Vamos a hacer otra Demolición. Y no sé si me quedará otra, ¿eh? Efectivamente. Tumba rocas. Somos más rápidos, entonces no hay problema. Demolición y ya sacamos a León. Y ya. Definitivo. Vale. Pauniar es brutal. Contra este. Me ha costado un poquito más de lo que esperaba, ¿eh? Tengo que decirlo. Y me ha extrañado que sea... Que no sea la evolución. Vamos a sacar a... Sí. Cambiamos Pokémon. Sacamos ya León. Y León. Amigo. Tienes que dar con... Boto Agua. Lo máximo. Tum, turum. Está chulo el diseño de este Pokémon. Pero no es nada del otro mundo. Creo que con un Boto Agua puede ser más que suficiente. Y ya ahora vamos a hacer el Gigamax. Pero yo creo que... Tampoco va a ser extremadamente necesario. Subimos aún encima el nivel 42. Nos igualamos a él. No queremos cambiar. Todavía no he dicho mi última palabra mientras no... No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Y a ver la mega evolución de esto, ¿eh? Vale. Luchamos. Y... Maxi chorro. Maxi chorro. Y ya dejamos el capitulito por aquí. Seguro que... Ni voy a salir del gimnasio porque seguro que hay turra con Paul y tampoco quiero... Tener turma. Aunque estoy descansado quiero irme a la cama. Pronto. Que es la una y media de la mañana, ¿sabes? Tú me entiendes. Convierte en un auténtico peñón. Vamos allá. A ver. Joder. Es feo de... Es feo de pelotas este, ¿eh? Es feísimo, tío. Es feísimo. Maxi chorro. Soy más rápido. Y de uno deberías morir, tío. Y de uno se muere. Y nos llevamos... Ishi, 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 Ishi. Este gimnasio, chicos. Ha empezado a llover, pero da igual. Se ha debilitado, chicos. Chiquillo. Hemos sufrido mucho, ¿eh, compañero? Pa' ti. Crafter sube de nivel. Tum, 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 tum. Ay. Tan confiado que estaba yo en hacerme con la victoria. Y al final he caído derrotado. Tum, 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 tum. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Sí, sí. Ha sido un combate espléndido. Me has dejado de piedra. No cabe duda que te mereces la medalla roca. Ja, ja, ja. Gracias, compañero. Vale. Siguiente gimnasio tipo siniestro. Necesito... Tengo ahí ya ataques de tipo lucha. Necesito más de tipo bicho. No te preocupes por mí. Simplemente necesito entrenar más a fondo. Y también de tipo hada. De tipo hada tengo peso drenaje. Toma el MT. A ver. Tumba rocas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el uniforme. El uniforme... No me he terminado de convencer mucho el uniforme. Me gustó el de tipo veneno, que es el que llevo. Vamos a hacer el girito. A ver, a ver. Y no se va a ver nada. Me cago. A ver. Para despedirme. Quiero hacer el girito bien. Ahí está, chavalotes. Pues nada, con esta maravillosa... Con esta maravillosa... Medallita. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido el vídeo. Este maravilloso gimnasio. Me ha molado también lo de... Localizar los agujeritos. Y nada. Me ha entretenido bastante. Lo siento por dar la turra por recuperar a León. Pero quería que tuviese el protagonismo ahí al final del combate. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, que me repito mucho. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.